Nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Muchas gracias por continuar con nosotros. El día de hoy me da mucho gusto saludar a Martín Valverde. Él es un cantautor de música, pues no católica. Sí, gracias por aclararlo. Sí, es música contemporánea. Es que sabes que te nuclearon y en Google aparece que es de música católica. Hasta carismática ponen el asunto. Pero no, va más allá. Es una trova con mensaje, valores, fe. Evidente está la fe en la jugada, pero prefiero decir que soy un católico que canta a decir que canto música católica por mucha distancia. Bienvenido a la comarca, la moneda. Gracias a la que le he encantado. Oye, Martín, hay que corregir ese display porque ese está equivocado. Es un cantante, es un artista. Más artista o más... Cantautor. Pero más allá de eso, Martín, ¿eres más artista o más un hombre espiritual? Soy un comunicador, soy un comunicador de cuestiones espirituales, sí, es correcto. ¿Eres de religión católica? De base, sí, sí, esa es mi identidad. Ya, pero ¿profesas la religión católica? También la profeso, sí. ¿Qué pasa con estos públicos de pronto cristianos que se identifican con tu mensaje, con tu música? ¿Son bienvenidos, Martín? Sí, yo soy un eslabón perdido, Ángel. O sea, a mis conciertos, la estadística que manejamos es real, ¿eh? Llega por lo menos un 40 o un 35% de gente que no se para en iglesia y mi intención no es meterla tampoco a la iglesia, hecho sea de paso. O sea, estamos hablando de temas que urgen hoy para la... Especialmente para los chavos, ¿no? Su identidad, su esperanza, su búsqueda, sus luchas. Entonces, las hacemos canción, evidentemente, te digo, no escondemos la identidad, pero tampoco la estamos forzando a nadie. Es buena onda porque ese tipo de libertad, ese tipo de interacción con los jóvenes, con el público, es maravilloso a la hora de andar buscando algo que simplemente te dé paz para un día más, esa es la idea. Me llama la atención, Martín, el hecho de que digas que es el mensaje es urgente. ¿Por qué es urgente en estos tiempos? Bueno, mira, cuando trabajas con los jóvenes y estás cerca de ellos, te das cuenta que hay una desesperanza fuerte en los chavos. Entonces, no estamos hablando en un momento de maldad, estamos hablando de búsqueda, estamos hablando de que quieren algo, están en el reto, están en la búsqueda. No somos la única opción ni la mejor, pero alguien tiene que darles opciones, decirles por aquí, cree en ti, date una esperanza más, pelea, este demás caíste, levántate, no le haces, venga. Más que decirles que crean en Dios es recordarles que Dios cree en ellos y eso es urgente para los muchachos. Hablando de el mensaje que de pronto estás dando a los jóvenes, ¿no hay maldad en los jóvenes o sí la hay actualmente? Porque desesperanza no creo que sea como el término que yo acuñaría para describir a la juventud. Yo más bien creo que la juventud tiene desinterés en la vida, ¿no? Sí, de acuerdo, totalmente de acuerdo, es una especie de limbo ahorita, es como la ley de la nada. Bueno, a la mexicana me vale queso, pero el punto es justamente un despertarlos, un reto porque al fin de cuentas, bueno, fuimos chavos y sabemos que esa energía viene ahí y cuando alguna persona me preguntó al final de un concierto, ¿no te da pena o no te da miedo de que los chavos se te enojen? Le digo, mira, los prefiero enojados que confundidos o paralizados a fin de cuentas. Y no, se trata de un empujón, se trata de un reto. Que los chavos lo agradecen al final, porque si te pasas un filtro como musical primero y luego la temática y luego a ver si como roncas duermes. Y como no hay agresión, porque la idea no es tampoco decirles o te metes en esto o te vas al infierno a podrir, pues imagínate, mi trabajo es mandar gente al cielo. Entonces el punto es ese, comunicarles esa oportunidad que yo tuve. Yo tuve la experiencia resiliente de que alguien creyera en mí y poderles pasar eso a los chavos ahora. Fuiste rebelde en algún momento. Sí, claro, y lo soy hasta la fecha, es la idea. No, 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 pero la rebeldía tomada desde un punto de vista real, adolescente, de justamente carecer de criterios para de pronto tomar alcohol o fumar o drogarse o no sé qué cosas. De acuerdo, bueno, sí, sí lo fui. Lo que pasa es que esto varía mucho en cada uno con su contexto, pero en mi caso mi rebeldía sí se dio, yo quería algo más, buscaba algo más. No le entré por el lado de las drogas, pues sí le entré por el lado de la música, del workaholic, viendo cómo le hacía por todos lados. Afortunadamente, te digo, alguien tuvo la oportunidad, alguien se tomó la molestia de acercarme. En este caso fue mi hermana, mi madre y gente muy querida que estuvieron ahí a su manera, a su forma, con sus límites, pero diciéndome, pues por aquí sería bueno que fueras hasta que yo tuve la oportunidad de tomar esa decisión en mi caso. ¿Eres un hombre casado? Felizmente, este año cumplimos 30 años. ¿Cuántos hijos tienes? Tres ya. Tres hijos tienes. Sí, uno de ellos, bueno, 30, 29 el mayor, 28 la psicóloga, el otro cineasta, y tengo el regalo de un niño con discapacidad, con parálisis cerebral. Oye, Martín, ¿cómo es de pronto guiar una familia? Porque finalmente cada uno estamos constituidos con un esquema mental distinto. De acuerdo. Aunque formes parte de una célula familiar, todos tienen un carácter distinto. Y no porque mi papá sea doctor, yo tengo que seguir por ese rumbo. Y no porque mi papá no fume, yo voy a seguir por ese rumbo. Salimos cada uno, ¿no? De acuerdo, sí, sí. ¿Cómo le hace Martín Valverde con la psicóloga y con el mayor de 29 y demás? Bueno, mira, ya están grandes, pero sí tuvieron la cruz de ser hijos de Martín Valverde, sí la tuvieron. O sea, venimos en Guadalajara, agrégale el dato, ¿no? Entonces, el punto es que... ¿Pero a qué te refieres? ¿Una ciudad muy mucha? Pues mucha, sí, sí, sin duda, sin duda. Entonces, ellos estaban en colegios católicos de cuanto a base, pero sí nos tomamos mi esposa y yo del riesgo, la moneda en el aire, que esa es la idea, de que, bueno, ya les sembramos, ya les dijimos cómo es, les dijimos por dónde es, pero pues al final la decisión es de ellos, ¿verdad? Y aparte están rodeados de otro tipo de amistades donde tienen que poner a prueba lo que aquí se les dijo de norte. Y funcionó, funcionó muy bien, o sea, son chavosas. ¿Qué hubiera pasado? El hubiera no existe, pues no. Pero, ¿qué hubiera pasado de pronto si un hijo de Martín Valverde hubiera, pues no equivocado el camino, sino que hubiera tomado otro rumbo, otra senda? No, nada, pues son tus hijos siempre, son tus hijos siempre. De hecho, bueno, te diré que así son mis hijos, pero para nada andan en un sistema como los míos. O sea, Martín anda en la cineasta, entonces, imagínate toda la raza con la... Alguna vez me trajo gente al concierto que le dije, oye, qué buena raza, me dice, te traje los que podías ver, me dijo. Oye, Martín, Costa Rica es tu país de origen. Un nativo, sí. Pero tienes viviendo en México, ¿cuánto tiempo? Llegué a quedarme en el 85, 31 años. ¿Eres mexicano ya? Ya, ya hace rato, sí, como no, ya los tacos se extrañan y ya se viaja con toda esa... Sin embargo, traes la onda y el saborcito... Se me mezclan, se me mezclan. Y a esta hora de la mañana no te puedo prometer mucho porque todavía estoy como acomodando neuronas, pero sí, sí, sí lo traigo y eso es muy agradable. O sea, a mí Costa Rica... Dice el poeta que patria es infancia. Entonces Costa Rica me dio esa bohemia, pero México me dio la plataforma. Entonces ya sumado a la hora del escenario es muy agradable poder tener esa suma. ¿Qué opinas de el reciente cuarto informe de gobierno? Mira, no, para no meterte en muchos predicamentos, Martín, quiero preguntarte, ¿qué opinión tienes del gobierno mexicano si tú fueras costarricense, si hubieras estado en Costa Rica? ¿Qué nos falta como país? Porque finalmente tienes esa vena nativa costarricense, pero de pronto vienes a México y sabes cómo está la ondita acá, ¿no? Bueno, pues mira, hay un pasaje en la Biblia que dice que hay que orar por los gobernantes. Aquí yo creo que evoca yuno también, no solo oración. Es una democracia que están haciendo, todavía es una democracia que tiene que madurar en muchas cosas. Yo creo que lo que hablaba de los jóvenes en cuanto a quedarse en una nada, todavía está a nivel de país. Yo creo que estamos dejando todavía mucho... Es una escolástica vieja, ¿no? Dejarle a papá al gobierno que se encargue de todo y elegirlo con todo el tanto por ciento arriba de aceptación y luego agarrarlo a pedazos en cuanto llega. Pero yo creo que hay más participación consciente ciudadana desde donde estemos, cada uno de su base, cada uno de donde esté pensando en el bien del otro, que sería como la lógica básica, ¿verdad? Pero que no haya esa inmadurez de que si no estoy de acuerdo contigo es porque estás en contra mía. Así no funciona. O sea, lo que se llama colegiar es colegiar. O sea, yo tengo una opinión, tú tienes otra. Pues buscamos el bien común o el mejor bien, a fin de cuentas. Pero como que eso nos paramos en nuestro... Y yo nos vengo de un país donde cambiábamos de gobierno cada cuatro años, mano. O sea, si no nos gustaba, agarrábamos el dedo y lo mandábamos a su casa, ¿entiendes? Entonces, acá, pues... No, acá es, ¿no? Por fuerza, seis años. Oye, ¿necesita oración Donald Trump? Exorcismo, deja tú. ¿Sí? Sí, no, ¿cuál oración? No, ese gallo está... Yo, bueno, yo no sé, yo creo que si no aprendemos de la historia la vamos a repetir. Y ahí tenemos un Hitler en potencia, pero aparte muy descarado. O sea, Hitler todavía daba cara de que con el bigotito no seas que pensar de qué raza de perro era, pero con este sí, sí tienes... Yo tengo la claridad. Yo como... Yo todavía no sé... No, te lo confieso. No sé qué pensar de un latino que vote por ese gallo. No me cabe en la cabeza que un latino... Puede pasar, obviamente. Bueno, pero le está apostando realmente a públicos electorales norteamericanos meramente. ¿Buena o mala decisión de Peña Nieto de invitar o de aceptar o de enviar la carta de invitación a Donald Trump para que se vieran en los pilos? Mala, no hay mucho que discutirle. Es una mala decisión estadística. Es una metida de pata. Y, bueno, no sé si se la quiso jugar con algo más a esta altura del gobierno, pero mala porque estás... Ahora sí que se lo chamaquearon. O sea, la palabra corta. Este tío es muy listo para esas cosas. Pregúntale a Videgaray lo que le pasó. Oye, Martín, vamos a la pausa comercial, pero antes quisiera saber si tú eres una persona distinta a nosotros. Me refiero a lo siguiente. Es decir, ¿de pronto te llegan mensajes divinos para alguien en especial? No, no. Es un buen plano que te estoy preguntando. Sí, sí, sí. ¿Te llegan mensajes divinos? Entonces, ¿puedes ver cosas que yo no veo o puedes sentir cosas que yo no siento, Martín? No, no. Soy completamente, absolutamente normal. Yo creo que más que ser una persona que reciba mensajes divinos, soy alguien que se sienta a escuchar una voz interna que todos traemos. Yo soy un convencido. ¿Qué te dice tu voz? ¿Qué te dijo tu voz esta mañana? Que el silencio sigue siendo una de las mejores armas para conocerme hoy en la mañana temprano. El silencio es una de las mejores armas para conocerme. Eso fue lo que tú pensaste. Sí. ¿Yo cómo puedo escuchar mi voz interna? En medio de tanta estridencia que te produce el trabajo, las presiones económicas, los compromisos, los temas de pronto familiares, ¿cómo le haces para contraerte? ¿Cómo le puedo hacer yo para contraerme y escuchar mi voz interna? Mira, el error sería esperar que ese tiempo llegue. Ese tiempo no se espera, se toma. O sea, no puedes esperar porque siempre va a haber algo. Pero bueno, no me puedo tomar un año sabático para escuchar mi voz interna porque me corren de trabajo, me corren de mi casa. Te hablo de cinco minutos. Te hablo de cinco minutos. Un año, un año, eso ya son vacaciones. Son cinco minutos para estar contigo. Para estar contigo, distraerte, saber que no la vas a hacer. Van a llegar un montón de pensamientos. Te acordaste que no pagaste el micrófono, que no compraste las tortillas. Bienvenido. Esa es la cabecita que traemos todos. Pero cinco minutos para empezar. Y tres preguntillas que no caen mal. ¿Qué quiero, qué necesito y qué tengo que hacer? ¿Qué quiero, qué necesito? No, ¿qué quieren otros de mí? ¿Qué necesito y qué tengo que hacer? ¿Y qué tengo que hacer? ¿Qué quiero, qué necesito y qué tengo que hacer? Frente a cualquier situación en la vida. ¿Qué tarea?